La Reliquia de San Judas Tadeo peregrinará por 11 parroquias de Tabasco en los meses de septiembre y octubre. El vocero de la diócesis de Tabasco, Denis Ochoa Vidal, reveló que serán dos las visitas de la reliquia, la primera del 24 al 26 de septiembre en el trayecto hacia Campeche y la segunda del 21 al 23 de octubre, previo el arribo al estado de Chiapas. El primer recorrido cubrirá las regiones Chontalpa y Centro. Comenzará el 24 de septiembre con el ingreso a Cárdenas, después se trasladará a Cupilco en Comalcalco y el día siguiente a Villahermosa. En la capital tabasqueña estará en las parroquias de San Judas Tadeo, el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe y al Sagrario Corazón de Jesús.